Buenos días a todos, gracias por venir. Mi nombre es Reyes Justivo y soy directora general de IAB. Hoy presentamos el estudio del mercado laboral en marketing digital. Lo primero que quería hacer es presentaros a las personas que me acompañan hoy aquí en este estado. Yago Sousa, que es ex-director de Satélica Camps en Shifted, Belén Arceves, directora de Marketing e Investigación en IAB y Andrea Martínez, que es Market Research and Insights en Shifted. Hoy os vamos a presentar un estudio que he patrocinado y quería dar las gracias a Shifted, asociado de la IAB. No solamente por ese patrocinio, sino también por el trabajo en común que han hecho en equipo, tanto Andrea, su equipo, como Belén y el suyo, para que hoy estemos aquí y podamos presentaros este estudio. Es un estudio sobre el mercado laboral en marketing digital, que es un mercado clave en el mercado laboral español. Si recordáis, hace unos días presentábamos cifras de inversión publicitaria en España y el 31% de su inversión publicitaria es a través de medios digitales. Por tanto, estamos hablando de un sector estratégico y precisamente por eso, nuestros asociados nos pedían entender mejor ese mercado laboral, entender mejor cuáles eran las tendencias, cuáles eran los perfiles que se demandaban más, qué skills eran las más valoradas. También, y veréis, es un estudio que realmente tiene datos muy interesantes y que aporta, creemos, mucho valor a nuestros asociados. Y es también la satisfacción que tiene el empleado ahora mismo en sus puestos, cuál es la evolución a corto o medio plazo de ese mercado laboral, la formación que se persigue basada en 1.150 encuestas, que es una muestra importante para un estudio de este tipo, tanto con una base muy importante para tomar también decisiones de negocio a los asociados. No me voy a extender más porque, como os decía, hay mucha profundidad en el estudio que hoy vamos a ver y doy paso directamente a Yago cuando tú quieras.